Tic Tac Deportivo Segunda parada del circuito norseca de voleibol de playa en Varadero El mandatario también congratuló al campeón paralímpico de Tokio Roviel Yanquiel Sol Por imponer este domingo en Italia un nuevo récord mundial En el salto de longitud de la categoría T46 Asimismo, felicitó al boxeador Joendis Hernández Por obtener su segundo título del orbe en el campeonato mundial de Tanshken Seguimos, Radio Reloj Cinco dieciséis minutos Falleció comentarista deportivo Roberto Pacheco Osvaldo Bento Montiller, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación INDER Lamentó el fallecimiento en esta capital del narrador y comentarista deportivo Roberto Pacheco Martínez El funcionario cubano envió condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo De quien fuera Premio Nacional de Radio en 2018 Bento Montiller calificó al comentarista como una figura emblemática de la narración deportiva cubana Hasta la médula infiel a Fidel y a la revolución que siempre defendió Pacheco Martínez participó en seis Juegos Olímpicos Once Panamericanos e igual número de Centroamericanos y del Caribe Su voz estuvo presente en más de cincuenta series nacionales de béisbol Así como en disímiles eventos internacionales a través de los micrófonos de la Radio Cubana Radio Reloj Cinco diecisiete minutos Sesenta segundos por el deporte cubano De forma espectacular Sigo de Ávila ganó el tercer partido de su serie y semifinal Ante Santiago de Cuba en la Liga Superior Masculina de Baloncesto 2023 Con esta victoria los actuales campeones llegaron a dos por solo una Los santiagueros a los que obliga a estos últimos a ganar los encuentros restantes En la sala polivalente Alejandro Urgeyes Por otra parte el campeón paralímpico y recordista mundial Rubiel Yanquiel Sol Encabeza la delegación cubana que asistirá en junio a los quintos Juegos para Panamericanos Juveniles de Bogotá 2023 El listado de veintiún deportistas fue dado a conocer en la mañana de este lunes Por el Comité Paralímpico Cubano Que además se resaltó que se trata de la primera incursión de la isla en esas lides Volvemos con fútbol internacional El deporte, derecho del pueblo Radio Reloj Cinco dieciocho minutos Un vistazo al mundo del fútbol Marcelo Bienza está hoy en Montevideo para sellar su vínculo con la Asociación Uruguaya de Fútbol Y tomar las riendas de la selección nacional También se conoció que el memorial Necrópolis Ecuménica en la ciudad de San Pablo Donde está sepultado el ex futbolista brasileño Exxon Arantes dos nacimento Pelé Falleció el veintinueve de diciembre Empezará a recibir visitas de público a partir de hoy Mientras conquistar la Liga de Fútbol de España tiene un sabor especial para el Barcelona Que después de sufrir sequías de galardones durante algún tiempo Vuelve a la cima con amplia ventaja Y continuando con los culés El presidente de Barcelona asegura haber tenido acercamientos con Messi Y aseguró el barca es su casa Joan Laporta señaló que su relación con el astro argentino ha mejorado Y que hará todo lo posible para llevar de vuelta al rosarino Al cuadro catalán Vamos al cierre Radio Reloj 5.19 minutos Universo Deportivo El español Carlos Alcaraz Oficialmente el próximo lunes el número uno del tenis mundial Pero hoy fue sorprendido en la tercera ronda del Master 1000 de Roma Por el 135 del escalafón Asimismo cuando restan solo por completar dos jornadas competitivas Vietnam se mantiene hoy como líder de los 32º Juegos del Sudeste Asiático Con un total de 296 medallas Incluidas 107 de oro Concluimos con pelota ya que los cerveceros de Milwaukee Intentarán hoy separar a los piratas de Pittsburgh En la pugna proliterato de la división central de la Liga Nacional de Berrantes Ligas Del Béisbol Estadounidense Ambos equipos están separados por apenas un juego de diferencia Pero si este lunes cerveceros derrota a Cardenales de San Luis Se separaría un poco más de sus escoltas Hasta aquí el Tic Tac Deportivo Radio Reloj